Buenas, soy Carolina Finia, he sido alumna de Benalforma del Servicio de Bike Cafetería del año 2021, me gradué, terminé mi título, la verdad que me ha venido súper bien el curso para aprender técnicas profesionales del Servicio de Bike Cafetería. Actualmente me encuentro trabajando en una hamburguesería de ayudantes de cocina, trabajando con plancha, cosa que también agradezco el curso porque me han enseñado a trabajar con plancha. Actualmente estoy trabajando, he aprendido mucho en el curso, muchas cosas que me han servido también a nivel personal, no solamente profesionalmente, he ampliado mi red, mi círculo de contacto y también me ha venido súper bien a hacer el curso porque coincidió que yo estaba pasando una mala época a nivel personal y me ha ayudado en muchas facetas del curso. Ya por ejemplo es una tontería, pero se diferencia cuando un café está bien hecho y cuando un café está quemado. Normalmente el café es amargo, pero no tanto y son pequeños detalles que la verdad como nos dijo el maestro Jesús López Postigo que nos comentó que cuando terminaba el nuevo curso nuestro paladar iba a ser un poquito más exquisito. Y la verdad que es verdad. Ahora hay muchos sitios de los que ya no voy ni loca a tomar café y son pequeñas cositas que hay mucho intrusismo profesional aquí en la Costa del Sol. Del típico albañil que no encuentra trabajo de albañil porque hay una crisis o algo y va, me meto a camarera. Si camarera es servicio mesa y poco más. No. Tienes que sentir la pasión, el amor al servicio. Porque como nos decía todos los días el maestro cuando entraba a clase, nos decía ¿qué se vende en los restaurantes? Y son sensaciones. Porque tú puedes tener la mejor materia prima, pero si tú no tienes un servicio correcto, esa materia prima se convierte en una porquería. Sin embargo, puedes tener una porquería de comida, de materia prima, y como el servicio y el trato de los camareros, de los rangos, es el mejor, se convierte en un éxito. Porque en los restaurantes se venden sensaciones. Y eso, he estado un año estudiando todo eso. Y eso al final hace millar. Y por eso es lo de ser profesional. Y nada, que tengáis buen día. Hola, buenos días. Soy Sergio Roca, instalador electricista. Gracias a la formación que adquirí en Veranforma. Bueno, pertenezco a una de las primeras promociones del certificado de profesionalidad en las ramas de electricidad y electrónica. En nuestro caso fue montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en baja tensión. Y gracias a ese curso, pues puedo estar hoy yo aquí, después de 10 años, en este cuarto de contadores, haciendo trabajo en mantenimiento y verificaciones. Yo opté por el autoempleo. Me hice autónomo. Ya que cuando justo terminamos el curso en 2012, en diciembre, pues el mercado no laboral no demandaba esta profesión debido a la crisis. Entonces, pues desde entonces estoy manteniendo e instalando en la calle, por mi cuenta. Y agradezco, él lo sabe ya, a Ramón Álvarez, toda su ayuda prestada después del curso, porque no era un poco la llamada que tuve que hacerla para consultarle ciertos temas. Pero nada, vosotros que vayáis a finalizar el curso y demás, no os preocupéis porque el mercado laboral que hoy en día hay no vais a tener problemas, ya que hay mucha demanda en el sector. Y simplemente con ganas y dedicación lo conseguiréis todo. Vale, muchas gracias a Benaforma y gracias por contar conmigo. Chao, me quedo por aquí. Hola, buenas. Mi nombre es Luana Marín y he sido alumna de un curso de Benaforma, de operaciones básicas en piso. Y gracias a ello, a haber sido formada como camarera de piso, he tenido la suerte de hacer las prácticas aquí en Puerto Marina, en el Hotel MAC, que es un hotel de una empresa familiar de las Islas Baleares, en la que tienen cinco hoteles turísticos allí, uno de ciudad en Zaragoza y este aquí en Puerto Marina, en Almadena, que está abierto todo el año. Y gracias a haber tenido una buena formadora, me ha formado bien y gracias al Hotel MAC que me ha dado la oportunidad de poder trabajar aquí, en el cual estoy muy a gusto y muy contenta de poder estar aquí realizando mi trabajo y la verdad que me quisiera quedar. Muchas gracias a Benaforma, al equipo que formáis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco González y como veis, tengo una empresa de jardinería. Nada, contaros un poco mi experiencia, ¿vale? En 2010 hice un curso, igual que el que estáis haciendo ustedes, tuve aquí en Benaforma y tuve dos profesores, Abraham y Daniel del Pino en aquel entonces. Daniel del Pino actualmente es como un compañero mío, tiene también una empresa de jardinería y tengo mucho trato con él. Y con Abraham fue la persona que yo hice las prácticas. Tuve tres meses de práctica con él y después con él me quedé trabajando. Estuve un año trabajando con él. Y de ahí pasé a crear la empresa, porque me salió una comunidad y varias casas y la creé. Entonces me hice autónomo y ya creé la empresa. ¿Qué he decidido? Pues nada, que es un trabajo, la verdad que es muy bonito, el trato con las plantas. Estamos cuidando seres vivos, que es más bonito que eso, ¿no? Cuidar a seres vivos. Y es un trabajo que está en la naturaleza, con la gente y la verdad es que es muy agradable. Hay momentos más duros, pero después hay momentos más afables, más mejor, ¿no? Que se lleva mejor. Pero en general es un trabajo muy bonito. ¿Qué he decidido? Pues nada, que si os voy a dedicar a esto, pues he decidido que nada, que mucho ánimo. Y que tengáis pendiente de que os tiene que gustar mucho, ¿vale? Tiene que gustar y os lo digo que es un trabajo muy satisfactorio. Así que nada, yo deciros que de los que están en práctica, pues algunos vendrán conmigo, otros vendrán, irán con otras empresas. Y nada, nosotros estamos pues para ayudaros, ¿no? Para todo lo que les haga falta, daros esta oportunidad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me llamo José Luis, tengo 49 años y os voy a contar mi experiencia con las prácticas SEPI. Yo venía de otro mundo, de otras profesiones, donde era aeropuerto, socorristas, monstruo almacén, teleoperador, pero por mi edad ya era más dificultoso encontrar trabajo. Me puse en contacto con la orientadora laboral y me habló de un programa llamado EFES. Me explicó cómo iba y, bueno, por experiencia, por adquirir una profesión nueva, acepté. Bueno, consistía en 20 horas semanales, estar de prácticas en una tienda y un día a la semana sesiones grupales, donde adquiríamos, bueno, pues, cómo encontrar trabajo, aceptos personales, autoestima, bueno, muchísimas cosas que te apoyan, que te hacen bien contigo mismo. Bueno, actualmente terminé tres meses en la práctica y lo hice bien. Lo hice bien, bueno, he sido contratado y, nada, pues, os invito a todos los que estéis en la misma situación a que exploréis esta alternativa, que es una práctica donde, si lo hacéis bien, podéis ser contratados ya por la empresa. Así que, pues, nada, un saludo y ha sido una experiencia muy enriquecedora y gracias a eso, pues, estoy ahora mismo en la tienda, donde estéis a las prácticas, a la Bama Home, el de la Radio de la Mía, los esperamos aquí y hay un montón de artículos donde os va a gustar mucho entrar. Es muy chula. Así que, nada, un saludo a todos y espero que os haya ayudado a contaros mi experiencia. Me llamo Salvador, os venía a contaros mi experiencia en el programa EPEX, ya que vengo de un sector de la pelutería, en el cual he estado 26 años, necesitaba reciclarme, encontrar nuevos caminos laborales. Gracias al programa EPEX me consiguieron unas prácticas en el TEMPEC Espada, las cuales me trataron de maravilla, como un empleado más. Me enseñaron una nueva profesión, ya que a las edades que tenemos nos cuesta encontrar una nueva vida laboral. Gracias al programa EPEX, el TEMPEC Espada me hizo un contrato laboral, por lo cual ya aprendes un nuevo sector laboral y invito a la gente a que se apunta a este programa EPEX, por lo cual la gente que somos mayores y que necesitamos reciclarnos, encontrar unas nuevas experiencias o vías laborales nos viene muy bien para poder encontrar un trabajo en una profesión que nos guste a los que estamos buscando nuevas vías laborales. Muchas gracias y espero que os guste. Hola, me llamo Cristina, soy la encargada de coordinar aquí el trabajo en la oficina de la Unión de Consumidores de Málaga. Gracias al programa de práctica EPEX pudimos conocer a Sandra y, bueno, tras hacer las prácticas aquí con nosotros y demostrarnos lo que vale, cuando tuvimos recursos suficientes, la contratamos aquí para trabajar con nosotros, formar parte de nuestro equipo y, bueno, de manera indefinida desde el principio del contrato, porque ya sabíamos cómo trabajaba, ya no teníamos que asumir el riesgo de contratar a una persona desconocida. Bueno, pues yo soy Sandra y gracias a la práctica EPEX tuve la oportunidad de desarrollar mi valiga y mis habilidades y, bueno, a tener un buen currículum, pues tuve ciertas dificultades a la hora de acceder a entrevistas profesionales. Pese a ello, después de demostrar durante ese tiempo de práctica, pues esos conocimientos y el entusiasmo y las ganas, pues me contrataron. Así que estoy bastante contenta y me siento muy afortunada. Gracias.